Y ahora lo arranco aquí precisamente en León, que es mi amuleto de toda la vida y hoy no les quise fallar. Y estoy aquí. Ahora, es mi amuleto de su recuerdo que no puedes entender, que es el rato que se te pinta en mi río, un río de mi río. Sí tengo un carácter fuerte porque sin él no hubiera llegado a donde estoy y tengo que defender mis ideales, siempre con una perspectiva de respeto hacia mí misma y ganarme el respeto de los demás. Yo nunca he pedido el respeto, me lo he ganado. Yo nunca he pedido el respeto, me lo he ganado. Sí, ella siempre nos recibe con amor y a su gente la trata como no se debe de tratar, como ella, muy humilde. Yo nunca he pedido el respeto, me lo he ganado. Yo nunca he pedido el respeto, me lo he ganado. ¡Gracias! En México no se detiene, México sigue moviéndose. ¡Gracias! ¡Gracias!